Esta increíble receta la conseguí mientras estuve visitando Nashville. Por supuesto, una vez en Nashville pudimos disfrutar de la famosa Bourbon Street y su fascinante embriagadora música de jazz. También visitamos el Centennial Park, donde pudimos admirar la belleza y magnitud de una réplica a tamaño completo del famoso Partenón. Pero la parada obligatoria de Cocina Castillo era llegar a Hotty Bix a comernos ese famoso pollo súper picante porque lo tienen en todas las escalas. Y ahí fue donde probé esta delicia de grits con tocineta y queso. Gracias por visitar Cocina Castillo, mi cocina que es tu cocina y donde todo lo cocinamos con pasión.